Acá estamos, yo la llamé a mi mujer y me dijo que está saliendo. No, los de la Guardia Urbana me jodan toda la mañana, que no paran ni un proveedor en el pretenedor. No hay ni una gracia ahora. No hay ni una gracia ahora. No hay ni una gracia ahora.